El oír, dime por qué, tu cuerpo miente, siento tan fuerte, siento tan fuerte. El hombre crea doctrinas llamadas religiones, notificando mercados e intereses, usando su droga. El oír, dime por qué, tu cuerpo es falso. El oír, dime por qué, tu cuerpo es falso. Solo tú puedes buscarnos, colocarnos en la balanza. Todo ha creado una brima, en ti se me mató. Religiones o doctrinas son grandes armas de guerra, multiplicando a tu nombre que muchos ve la pobreza. La misión del hombre fue, solo quieren el poder. El oír, dime por qué, tu cuerpo es falso. Por ser de pie. Por ser de pie.